Este... Y todo yo no creo No me siento 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 ¿Qué quiero? No lo siento No lo siento No lo siento Que ahora Es todo lo que me probes Hum Fammi camminare Lungo gli attimi I una certezza Calma a milenar Pi que te lo cuore Dammi una patenta Per rispondo Mi Y cuando lo dice, me voy a llegar a ti. Fino a ti, para llegar a ti en el sentido. Fino a ti, amarte en el inmenso. 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 Fino a ti, amarte en el inmenso.